Tenemos un duelo de maravillosas mujeres, en este caso Sol Pérez versus Nathalie Webber. Vestidas by Versace. ¡Mirá vos! Donatella estaba... Donatella estaba... Hoy no puedo bailar porque tengo la pollera muy corta. ¡Más, te voy a cortar! ¿Cómo vas a bailar así? ¿Estás encadenada? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué linda, ¿eh? Qué lindo, hoy martes. Qué fresquete, mamete. A pleno. ¡Hola, hola! ¡Para solarte que la diga porque ve! Que arriba ese pasillo, ¿no? ¡Muy arriba! Para mí les tiran algo en el pasillo. Tenemos duelo de estampa. Escucha, estaba siendo doctora y a show. ¿Cuál es? A ver. Delantal. ¿Y por ahí sí? ¿O no? Creo que si no fuera para un video, un video, pero un video cassette de James Fonda dando clases de gym, no usaría. ¿El video cassette de James Fonda? No usaría algo. Mi mamá me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué hago con las valijas con video cassette? Yo, ¿qué? Tíralas. No, que pueden llegar a ser históricas, ¿viste? No, sé lo que hay. No. Es un material que tiene que ser tirado. Lo único que rescataría es que de ir a flanco. Increíble. Me voy a quedar con Nathalie. Y qué curiosa cómo le asune la decisión del moño. Del moño arriba. Del moño arriba. Del moño y de estampa. ¿Viste? Pero me quedo con Nathalie. Yo también me quedo con Nathalie. Y Nathalie no ponía nunca moños. Es una... Nathalie tiene una cosa así de elegancia, un cuello largo, ¿viste? No sé, a mí me gustan piernas largas. Me parece que Sol Pérez se cortó demasiado. Tiene corte, corte, bota. Nada, si vas a Versace, anda entera. Pero Sol Pérez, o sea, realmente lo hace a propósito de vestirse así. No, yo creo que fue. Vestirse así, ¿a qué te referís? Tan, no quiero decir la palabra que estoy pensando, pero tan... Llamativa. Poco fino, poco delicado. Está robada, Lerina Fernández. ¿Esa se mirará al espejo antes de salir? ¿Sabes cómo se mira en el espejo? Se conoce, pero cada sentido... Yo creo que fue un sello de su fama. Por ejemplo, se hace un lindo peinado y le divierte el moño. Se mira hasta la cintura, le gusta que las lolas se le vean bien. Se pone un pañuelito como mini y dice, bueno, me queda linda la cola. Estas botas... ¿Y el cinto? Bueno, para cortar. Bueno, para cortar el... Pero creo que se ven como lindas las cosas por partes. El cinto es raro. Para mí ella es como la... Nathalie sin igual a dudas. ¿La qué? Ahora por malo me pasó el personaje de Florencia Peña, casada con hijos y me olvidé. Ah, Moni Argento. Para mí es la Moni Argento de las panelistas. ¡Ay, sí! Moni Argento hot. Tal cual, sos un genio vos, ¿eh? La hija de Moni Argento no reconocida.